Y vamos a mostrarles también la conexión que vamos a hacer especialmente para la nueva pirámide Orgonita que solamente usa cuatro tubos y que tiene en la parte inferior en la base esferas de cobre con bobina. Esa bobina la enrollamos también a esta parte de aquí y va a funcionar perfectamente también para absorber todos los radicales libres del paciente y después cambian la manguera, la cambian en sentido antihorario hacia la izquierda, tres vueltas también. Hacen que salga la velocidad de las burbujas y de esa manera ahora están irradiando a la pirámide y a la atmósfera iones de carga eléctrica negativa que son terapéuticos que limpian y que en cualquier momento pueden hacer inclusive que se reordene el clima y pueda llover también, ¿correcto? Este es el famoso reactor de electroplasma, funciona también como transmutador porque tiene cuarsos, tiene bastantes cuarsos, tiene un imán en la parte superior que está con bobina, dentro de él tiene tubo de cobre, tiene la varilla de hierro y después le vamos a colocar un tubo de hierro galvanizado con una bola de cuarzo o puede ser también una bola de acero para que pueda irradiar toda esa energía hacia la atmósfera también y al cuerpo humano. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, hasta luego.